Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles esta tarde de lunes, camaradas, donde quiera que estén, reciban un fuerte abrazo. Gracias, no me voy a cansar de decirlo, por contribuir a que seamos una comunidad cada vez más grande aquí en YouTube, en este su canal. Tratamos de tener el valor de la oportunidad, la reflexión, el análisis y recordándoles que es simplemente una opinión la mía y que puede contrastar con las de ustedes, que la verdad he encontrado gente que tiene una valía increíble para analizar el juego. Bueno, son opiniones estrictamente personales y trato de hacerlas en frío, objetivamente, a veces chacoteo mucho con el tema de Cruz Azul, pero honestamente nunca voy a decir una cosa que no crea está suficientemente fundamentada. Bueno, y hablando de Cruz Azul, esta tarde de lunes en Guadalajara, las redes sociales ardieron con el mensaje de Ricardo Peláez pidiendo la inhabilitación de Ignacio Rivero, jugador uruguayo de Cruz Azul, por una entrada sobre Alexis Vega, que deja fuera de combate prácticamente toda la liguilla al jugador más desequilibrante, más influyente de ese ataque chato de Chivas. Es un esguince. La realidad es que no creo que haya mala fe. Puede haber imprudencia, pero no creo que en realidad haya suficientes argumentos como para sancionar, como pide Ricardo Peláez a Rivero. Miren, en ese tipo de encuentros que no se juega nada, la selección mexicana con límite de edad y Cruz Azul, normalmente no vas con tanta intensidad, son partidos pues para soltar y para que el fútbol fluya y para no perder el ritmo. Y en esa entrada, primero, sí es imprudente porque va con las dos piernas y toma la de apoyo de Alexis, pero alcanza a tocar también el balón y nadie reclama, nadie reclama absolutamente nada. Y eso te dice mucho porque si existiera un ambiente de rencillas, ya algunos problemillas previos, los jugadores lo entienden y si es el resultado de un pique, pues en ese momento saltan los jugadores de Chivas y no se ve que nadie reclame absolutamente. Es simplemente un síntoma, no estoy diciendo que sea la Biblia, pero te dice bastante. Y bueno, Rivero no tiene antecedentes de ser un jugador violento. Sí mete la pierna, pero no tiene, digamos, esta reputación de que todo el tiempo lo estén amonestando. Ricardo Peláez, es natural que aparezca para exigir la inhabilitación y hable de que Chivas siempre contribuye con la selección nacional, pero que en este caso solicitan la inhabilitación de Rivero. No veo que vaya a tener elementos la disciplinaria para tomar una decisión así. Si hay mala fe o no, Rivero y su conciencia son los únicos que lo saben. No hay muchas tomas porque son equipos portátiles de televisión, tanto de la selección como de Cruz Azul, quizá de Chivas que se meten a captar esos momentos, a veces a nivel de campo, a veces de manera muy distinta. No es una transmisión con las 16 cámaras que hay en un partido profesional o más, en eso me quedé yo. Así que me parece que es un poco la frustración, la desesperación de la directiva que ha visto cómo se ha invertido copiosamente con un presupuesto muy gordo y que simplemente las cosas no funcionan. Y ahora, pues contra Necaxa cuando menos, si no es que más partidos, porque se habla de dos a tres semanas, pues no contarán con Alexis Vega, que era de los jugadores más comprometidos, de los que más estaban guardando su nivel. Y bueno, tendrá que improvisar nuevamente, adaptarse a las circunstancias Víctor Manuel Bucetich para tratar de sacar adelante a las Chivas, que hay que decirlo, pues tampoco es que de pronto en este momento se lamente, digamos en demasía, tomando en cuenta que si por ejemplo fuera el caso de León, con todo respeto, es decir, si hoy le quitas a León, al Chapo Monte, sabemos que es el mejor equipo y le quitas a su corazón, pues entonces sí estaríamos hablando de algo de dimensiones mayúsculas, pero obviamente Alexis Vega es importante para Chivas, pero Chivas no es de ninguna manera un candidato al título. Eso quizá haya que ponerlo en contexto, aunque a la directiva de Chivas, pues obviamente le moleste mucho, le frustre, le enoje esta entrada por parte de Ignacio Rivero. En las redes sociales, en Twitter puse la pregunta y 57 dice que no es de mala leche, 43 que sí, ahí está un poco el marcador y lo pueden ir revisando. Bueno, pues los dejo, muchísimas gracias, vamos a ver qué pasa mañana México contra Japón, Japón es un 30%, ya lo dije en el comentario anterior, creo yo superior en todos los sentidos a la selección de Corea, veo un empate, veo un partido de vértigo, de intensidad, cuidado con las entradas, cuidado con los choques, los japoneses defienden el prestigio, donde quiera que se paren, está más completa esta selección en cuanto al máximo de sus posibilidades, no hay casos de COVID, así que además con la baja de Herrera y que a lo mejor no exponen al Tecatito, podrían volver una selección mexicana menos potente en ofensiva. Saludos camaradas, cambio y fuera, les mando un abrazo. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.